Más información www.mesmerism.com que del mundo que pisamos. Uno de ellos es este, la cordillera Cantábrica, un gigantesco oleaje de piedra y bosque que recorre prácticamente toda la fachada norte de nuestro país, desde Galicia hasta Euskadi. Este es un mundo de encuentros entre la cultura de los humanos y las magníficas producciones de la naturaleza. Aquí se dan la mano los cortines, las payozas, las brañas, con los bosques y las faunas más agrestes de nuestro país. ¿Esto es el paraíso? Seguramente se parece mucho, pero también es un mundo amenazado. La demolición ha mordido ya estos paisajes. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Las montañas cantábricas erizan el perfil norte de la península ibérica como queriendo mirar lejos sobre las frías aguas del mar, de donde les llegan algunas de sus más genuinas características. Esta joven cordillera de antiguos cimientos se vertebra en torno a un continuo espinazo montañoso, abruto al norte y algo más tendido al sur, que se torna en espacios y perfiles más suaves hacia sus extremos, tanto a oriente como a occidente. Esta compleja suma de paisajes presenta múltiples unidades geográficas que conforman variados y singulares entornos. Desde sus confines, los antiguos relieves arcínicos del Courel y los Ancares por el oeste y las más jóvenes sierras que conforman los montes vascos por el este, la cordillera cantábrica adquiere altura para alcanzar su techo en los formidables macizos calcáreos de los picos de Europa. Este es un mundo de contrastes y contactos. El húmedo ámbito atlántico norteño entrelaza su influencia con la del dominio mediterráneo a lo largo de toda su longitud. A su vez, la caliza domina en el oriente y centro de la cordillera y cede bruscamente su protagonismo a las arcaicas pizarras y cuarcitas en el occidente. Las glaciaciones pleistocénicas, sucedidas en los últimos dos millones de años, son clave para comprender nuestro desarrollo como especie y la actual morfología de toda la cordillera cantábrica. En este periodo, el hielo cubrió las tierras altas y los grandes macizos montañosos europeos. Estos mantos helados son los causantes del profundo modelado glaciar cuyas huellas se observan aún en la actualidad. Por otra parte, la naturaleza calcárea confiere una singularidad especial a buena parte de la morfología cantábrica, debido principalmente a los fenómenos de castificación o disolución de la roca caliza. Ejemplo de ello son los haus de los picos de Europa y las profundas y angostas gargantas que seccionan y drenan los macizos. Cuevas, galerías y ríos subterráneos conforman un mundo diferente y oscuro en lo profundo de estas montañas. Cuevas, galerías y ríos subterráneos. Los sucesivos deshielos de los mantos glaciares confirieron a los ríos cantábricos una enorme capacidad erosiva y de arrastre reflejada en los potentes depósitos fluviales que cubrieron los fondos de valles y formaron fértiles vegas sobre las que se asentaron los primeros poblamientos humanos. Hoy, la cordillera cantábrica se brinda como escenario de encuentro de dos grandes regiones ecológicas. La eurosiberiana, con sus bosques de hoja caduca, y la humedad de sus lluvias y sus nieblas. Por otro lado, la mediterránea, de clima más contrastado, cuyo periodo de sequía estival imprime carácter a los bosques perenifolios de melojos, encinas y alcornoques. La principal estrategia de la naturaleza es multiplicarse a sí misma. Entre otras cosas, porque no hay otra forma de asegurar la continuidad de la propia vida en nuestro planeta. Y la cordillera cantábrica es un magnífico ejemplo de los infinitos rostros que puede adoptar la propia naturaleza. Esa enorme capacidad de diversificación es la que nos ayuda a mantener también a los seres humanos nuestro propio porvenir. Las montañas cantábricas albergan formaciones vegetales únicas. Algunas de sus especies tienen en estos montes sus últimos reductos. Los bosques caducifolios de robles, abedules y hallas, junto a los encinares y formaciones mixtas de tilos, arces, servales, acebos y tejos, forman arboledas únicas y muy raras en otros lugares. Los matorrales de piorno, escoba, brezo y arándano cubren buena parte de la cordillera y son vitales en el proceso de regeneración natural de los bosques. Constituyen, asimismo, un sistema ecológico con señas de identidad propias de lo que queda por encima del límite superior de la floresta. Más arriba, los pastizales de alta montaña se adueñan del escenario, ocupando el espacio que la roca deja libre. En cuanto a la fauna, las comunidades de vertebrados alcanzan una diversidad y estructura formidables. En unos pocos montes, perviven todavía algunas especies de grandes carnívoros, como osos y lobos, ausentes o escasísimos en otras zonas de Europa Occidental. También abundan los corzos, los rebecos, los jabalíes y los ciervos, con poblaciones especialmente prósperas por rendir tributo cinegético. Hay también habitantes más discretos, pero igualmente extraordinarios, como la liebre de Piornal, único mamífero exclusivo de la montaña cantábrica. Y entre su fauna alada, un endemismo más, el imponente y mítico urogallo cantábrico, lucha también por no desaparecer definitivamente. Está sumido en una grave crisis demográfica con muy malos horizontes. Otro interesante elenco de aves puebla bosques, arbustos y peñascales, así como las praderías. Varias especies de anfibios y reptiles únicos, como la salamandra rabilarga o la víbora cantábrica, componen también, aunque con crecientes dificultades, el vibrante paisaje faunístico de esta cordillera. Las aguas frías e impetuosas de los cursos fluviales del norte siguen siendo aún escenario de las andanzas del desmán o de las valientes migraciones de salmones, reos y lampreas. Pero a cada instante podemos encontrarnos con el mundo de lo casi invisible, de lo tan pequeño que se convierte fundamentalmente en sorpresa. Es el cosmos palpitante de los insectos y otros invertebrados únicos y propios de estas montañas. Las mayores transformaciones producidas por nuestra civilización sobre los sistemas naturales han sido ejecutadas en las áreas fértiles de clima templado, más amables para nuestra existencia y desarrollo. Históricamente, y a medida que los asentamientos humanos se hacían más numerosos, los bosques de la cordillera han ido sucundiendo. Necesidades como la construcción de viviendas y la obtención de combustibles o alimento para el ganado fueron profundizando esa huella. Cada nueva estructura social con sus diferentes técnicas aportaba un nuevo cambio en el entorno. Sobre el primer lienzo de la vida se fue así pincelando el cuadro de paisajes en mosaico que es aún reconocible en algunas áreas de la montaña cantábrica. El aprovechamiento del monte fue haciéndose progresivamente más agresivo. Bosques enteros cayeron ante el fuego y el hacha. O cedieron sus dominios por el ganado transformando de manera decisiva el paisaje original. Tras siglos, milenios, sin duda millones de años consiguiendo el más bello espectáculo que es esta enorme cantidad de vida la cordillera cantábrica ha comenzado en los últimos tiempos a ser asaltada por la insolencia la que además avanza a una enorme velocidad poniendo al aire las entrañas de este mundo pletórico. El actual abandono de las actividades tradicionales y el declive en su conjunto de la cultura rural ha ido preparando el terreno para nuevos atropellos que se suceden por doquier. muchos de ellos invocando hipócritamente el resurgir de estos modos de vida. El incesante consumismo de nuestra sociedad moderna pide más. Muchísimo más. En los últimos tiempos estamos devorando incluso los lugares que se habían mantenido coherentemente al margen de nuestras necesidades o más bien de nuestra codicia. La incorporación de modernas tecnologías así como la imparable y creciente demanda de recursos y energía está provocando un aumento vertiginoso del deterioro de las montañas a través de potentes procesos extractivos y transformadores. El fuego sigue demoliendo año a año miles de árboles y arbustos. Aún hoy en día se da la paradoja de que una de las zonas más húmedas de la península incomprensiblemente sigue siendo la que mayor número de incendios registra cada año y tanto en verano como en invierno. ¡Suscríbete! No obstante, sería una torpe pretensión en la sociedad en la que vivimos promover la renuncia a muchas de las comodidades que nos hemos procurado a lo largo de las últimas décadas. Pero no menor torpeza supone ignorar y despreciar a la naturaleza que nos circunda, que nos sustenta y que compartimos con otras muchas especies. Es inevitable percatarnos de que, en último término, todo lo que conforma nuestra calidad de vida proviene de los recursos naturales, del agua, de los alimentos, de las materias primas y de la energía y que estos solo son proporcionados por una naturaleza sana y un entorno vivo no es sino una naturaleza bien conservada, mimada y amparada. La naturaleza nunca está ociosa y sobre todo en lugares como la cordillera cantábrica puede ser considerada como un trabajador incesante que de forma completamente gratuita no deja ni un solo instante de prestar servicios que los seres humanos somos totalmente incapaces de llevar a cabo. Estas montañas atraen a la lluvia, crean suelos, mantienen la diversidad biológica y sobre todo alimentan nuestro espíritu con el anhelo ininterrumpido de belleza que siempre acompaña a la mejor faceta del ser humano. Su preservación debiera ser una prioridad para nuestra sociedad. Las montañas son uno de los espacios más valiosos de la naturaleza. Los servicios ambientales que prestan son insustituibles e infinitamente superiores en valor económico a las monedas que pueda procurarnos su destrucción. A través de la investigación científica y de la sensibilización ambiental debiera alcanzarse una amplia concienciación social en torno a la necesidad e importancia de conservar las montañas. La toma de conciencia debiera verse anticipada en los responsables políticos y traducirse en la protección efectiva de estos espacios. Colección de preciosos sinónimos. Desde los ancares a las peñas de Aralar, desde el pico Uriello al Gorbea, de las merindades a las fuentes carrionas, aquí todo es un mosaico y cada uno de esos nombres es la preciosa e insustituible tesela que evoca que todo es unidad en la naturaleza, que no podemos disgregar las partes de ese conjunto precioso que es la cordillera cantábrica, algo que necesitamos mantener activo para que las próximas generaciones sigan disfrutando de este incomparable marco. Música 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 Música